La presidenta del Consejo Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, DIF, Yvette Morán de Murat, realizó su informe de 100 días de actividades, en donde contó con la presencia del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, además de los voluntarios y trabajadores del DIF estatal y de funcionarios públicos. Hoy, como pueden ver, es un día muy importante para todos nosotros, porque mostramos los primeros resultados que ha tenido el DIF en estos 100 días. Es un momento fundamental para hacer el balance de las acciones emprendidas. Yo le digo hacer un corte de caja, ver los logros y, por supuesto, los retos que aún tenemos. Durante su informe, Yvette Morán de Murat anunció el regreso de la implementación de becas a personas con discapacidad, así como la rehabilitación del lugar que alberga las instalaciones del DIF, gracias a las donaciones del Monte de Piedad, que ofreció la pintura, y de jóvenes voluntarios que acudieron a realizar el trabajo. Todo esto que ustedes vieron en este video es gracias al esfuerzo y compromiso de quienes cada día hacen de la asistencia social una oportunidad para servir a los demás sin distinción alguna. Ya lo hemos dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir el día de hoy, en este DIF no hay colores políticos ni credos religiosos. En este DIF hay familias oaxaqueñas. Asimismo, de los talleres que se implementan en estas instalaciones, como el de carpintería, en donde se abocan, entre otras cosas, a realizar la elaboración de cajas mortuorias, que posteriormente serán donadas a las personas que solicitan el servicio de la funeraria del DIF. Al final, se realizó la presentación del video oficial, en Familia Si Se Puede, eslogan oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, del Estado de Oaxaca. Con imágenes de Alfonso Vargas, informo para MVM Televisión, Alexis Espinosa.